Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender las leyes de los gases y algún truco que nos haga fácil su memorización. Así que vamos a ello. Cuando empezamos a trabajar con las leyes de los gases nos puede resultar un poco lioso todas las fórmulas que hay que aprenderse. Pues bien, en este vídeo vamos a intentar hacer ese proceso fácil porque os voy a enseñar un truco si lo queremos llamar así. Para aprendernos la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac vamos a partir de la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases es la que nos tenemos que saber, que es presión por volumen entre la temperatura del sistema en el estado inicial igual a la presión por el volumen entre la temperatura del sistema en el estado final. Este 1 y este 2 indican eso. El estado inicial es el 1 y el estado final el 2. Pues si no sabemos esta fórmula ya de aquí podremos deducir las 3. ¿Cómo? Lo único que me tengo que saber de cada una es cuál es la constante. Para Boyle me tengo que saber que la temperatura es la constante y si la temperatura es la constante al ser el mismo dato aquí y aquí se me va a eliminar. Por lo tanto, yo si me sé esta ecuación y sé que en Boyle tengo que dejar la temperatura constante, ¿cuál va a ser la fórmula? Presión en el estado inicial por volumen en estado inicial igual a presión por volumen en estado final. ¿Vale? Y ya tenemos la de Boyle. ¿Veis? Solo aprendiéndome esta y sabiendo que tengo que quitar las temperaturas. Si la presión es constante, lo que tengo que quitar son las presiones. Entonces tengo volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Vale? Y esta sería la ecuación para, la fórmula para la ley de los gases de Charles. La de Gay-Lussac. ¿El volumen es la constante? Pues si el volumen es la constante, es lo que quito de mi ecuación general. Presión partido de temperatura igual a presión 2 partido de temperatura 2. ¿Vale? Pues bien, con esto, aprendiéndome la ecuación general y cuál es la constante, ya sé el resto de fórmulas. ¿Veis? Por cierto, la ecuación general también se conoce como la ley combinada de los gases porque es una combinación de todas estas. Al final aparece el presión, el volumen y la temperatura que son esas variables que influyen en los gases. También, cosas a tener en cuenta. La ley de Boyle nos relaciona la presión con el volumen y es una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor presión, menor volumen. Pensemos en un ejemplo concreto de nuestra vida diaria. Una jeringuilla. ¿Vale? Cuando yo presiono para sacar el líquido, ¿vale? A mayor presión, menor volumen ahí dentro de la jeringuilla. ¿Vale? Un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando se multiplican, son inversamente proporcionales. Si se dividen, son directamente proporcionales. Lo que quiere decir que en la ley de Charles, a mayor temperatura, mayor volumen. Pensemos. Un ejemplo. Y además a mí me ha pasado. No sé si habéis probado a dejar un balón al sol mucho tiempo. El balón se infla. Y se infla, se infla y que llega a explotar. ¿Qué a mí me ha pasado? ¿Vale? Que explota. Pues eso. Ahí vemos como el gas que hay dentro del balón se va expandiendo con la temperatura. El sol hace que aumente la temperatura. Se va expandiendo, se va expandiendo. Va aumentando el volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Vale? Es lo que relaciona nuestra ley de Charles. Y la ley de Gay-Lussac relaciona presión y temperatura, que también es una relación directamente proporcional. Lo que quiere decir que a mayor temperatura, mayor presión. Ejemplo típico. Pensad en una olla express. ¿Vale? La olla express, a mayor temperatura, mayor presión hay en la olla. ¿Vale? Así que esos ejemplos os ayudarán a hacer mucho más gráfico lo que sucede detrás de todos los experimentos que estas personas llegaron a las conclusiones que llegaron. ¿Vale? La imagen de la jeringuilla para Boyle. La imagen del balón que le da el sol y explota. O no. Pero aumenta el volumen para Charles. Y la imagen de la olla express para Gay-Lussac. Si eso lo tenéis en mente, también os ayudará a aprenderos mejor las fórmulas. Porque si pensáis en la jeringuilla, pensáis. ¿Qué estoy haciendo en la jeringuilla? Estoy dando más presión y hay menos volumen. Pues ya está. Presión por volumen. Aquí. ¿Qué estoy haciendo con el balón y el sol? El sol da más calor, más temperatura. ¿Y qué pasa con el balón? Se infla más volumen. Pues aquí tengo la relación. Volumen entre temperatura. ¿Y qué pasa en el ejemplo de la olla express? Pues en la olla express, más temperatura le voy dando en la cocina. Pues va aumentando la presión. Pues ya tengo también la fórmula de Gay-Lussac. ¿Vale? Así que como veis, solo me toca aprender esta ecuación general. Cuál, cuáles son constantes y son las que quito. También la imagen que os he dado de ejemplos cotidianos os ayudará a aprenderos de una manera mucho más sencilla las leyes de los gases que a veces nos cuesta. Y es verdad que es mucho más sencillo pues teniendo en cuenta estas cosillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!